Hola muy buen día amigos que tal es un gusto saludarles desde nuestra sala de redacción ubicada aquí en la ciudad de Tegucigalpa soy el periodista Alex Espinal para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este espacio de noticias este día 22 de diciembre 22 de diciembre de 2023 avanzando ya y nos aproximamos imagínense ustedes a dos días ya para la noche buena dos días para que nos reunamos en familia los que nos reunimos en familia a dos días también para todos aquellos que se trasladan al interior del país muchas familias nos trasladamos al interior del país a visitar a nuestros familiares a compartir estos momentos que deben que deben ser de familia que deben ser momentos para compartir momentos para permanecer agradeciendo a nuestro creador por las oportunidades que nos ha dado este año no debería entenderse como una fecha para el deprave para el de genere para soltarse en el desenfreno bueno pero felicitamos a todos ustedes amigos que van a compartir con su familia le saludamos donde quiera que se encuentren gracias por haber sido parte durante todo este año de la familia y de la comunidad de oyentes de televidentes de los espacios de noticias de los espacios de entretenimiento de el reportero honduras así que imagínense ustedes nos aproximamos ya a las fiestas de fin de año también ya casi entramos al año dos mil veinticuatro y aquí en la capital hemos estado bajo unas temperaturas bien agradables bien frescas durante las horas de la mañana amanece tan agradable que como decimos muchos en broma no queremos ni levantarnos porque este es tan fresca la mañana y en horas de la tarde también se pone bastante fresco aquí en la capital de honduras hay lugares como la zona sur del país que muy poco se siente pero si es tan agradable las temperaturas en algunos municipios de el sur de honduras al menos no está como siempre se comporta el clima en la zona sur del país que es ardiente totalmente ahorita las temperaturas que hay están colaborando un poco para que pues se suavice este clima tan árido tan tan caliente tan templado que normalmente y es la característica de la zona sur del país esperemos que así continúe y felicitamos a todos los amigos de la zona sur del país igualmente a todos los amigos que en diferentes partes de honduras y en diferentes partes del planeta están siempre compartiendo las emisiones de noticias de reportero honduras nosotros queremos informarle de algunos hechos que se han registrado en las últimas horas en el territorio hondureño lastimosamente lastimosamente y quisiéramos decir lo contrario se están registrando incendios se están registrando accidentes de tránsito en diferentes partes del territorio eh hondureño se están registrando ya quemados niños quemados por pólvora en algunos sectores del territorio eh hondureño aquí en la capital está prohibida la venta de pólvora pero siempre siempre las personas se las ingenian para poder poder agenciarse de los famosos cohetillos de los famosos petardos pero ese esa aunque es bonito aunque es divertido pero es muy peligroso nosotros desde aquí del reportero honduras sugerimos a todos ustedes amigos que y amigas que si le van a dar pólvora a sus niños por favor estén de cerca estén de cerca no le den esos semejantes esas cebollas como dicen esos esos triángulos enormes esos semejantes cohetes que que le dan muchos padres a los niños y que ellos mismos los niños los manipulan ahí es donde se genera y se producen los accidentes donde esos niños ese mismo padre queda con ese remordimiento para toda la vida porque le ha dado esos cohetes le vuela la mano le vuela los dedos y esa huella queda para toda la vida de este menor así que señor señora no cargue con ese eh valga la redundancia de cargo de conciencia de haber sido usted responsable o la responsable de que su niño o su niña eh quede con sin sin sus dedos sin sus manos o cualquier otro tipo de accidente igualmente hay que tener cuidado con eh esto va para las madres de familia también que preparan sus alimentos sus eh nacatamales hay que tener cuidado con las estufas con los cilindros del gas lpg que por lo general es eh también se han registrado este tipo de accidente nosotros sabemos que obviamente hay madres hay señoras en nuestro país que son muy cuidadosas al momento de eh preparar sus alimentos pero no está de más verdad de eh guardar las previsiones del caso miren que eh y a los amigos que conducen en las carreteras también tengan cuidado señores no se desesperen hombre miren no se desesperen cuando andan en las carreteras uno eh se los digo yo porque uno transita a diario aquí en las calles de Tegucigalpa señores el comportamiento de los seres humanos ha ha cambiado está bastante bastante no sé si usted no está de acuerdo conmigo díamelo ahí en el chat eh verdad pero el comportamiento del ser humano ha cambiado drásticamente uno mide el nivel del comportamiento de las personas y ve que hay una desesperación hay una ansiedad hay una hay una prisa no sé por qué el ser humano anda tan deprisa señores eh a este tiempo que la tecnología y y tantas cosas que se dan en este mundo lo aceleran hay que aprender también a bajar el gas hay que aprender a bajarle la intensidad a la vida hay muchas personas miren y uno lo comprueba a diario cuando anda conduciendo en su vehículo hay personas que que ya no conocen la cortesilla ya no conocen ya no conocen el hecho de que si vamos en dos carriles hay que esperar que pase uno luego que pase el otro que pase el uno no hay personas hay carriles hay personas que van en carriles que van avanzan 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 y no le dan la pasada a veces son personas de 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 la tercera edad hay hay gente que anda conduciendo aún todavía a los 60 65 70 años y uno puede ver en las calles que hay personas que no le dan la pasada a señores o señoras que andan conduciendo que lo hacen de una manera eh precavida pero hay personas que son groseras no les dan la pasada pasan tantos vehículos hasta que un alma compasiva se detiene y les da la pasada pero la mayor parte de gente ya no tiene esa cortesía señores reflexionemos reflexionemos no dejemos que nos absorba el estilo de vida actual eh acelerado obviamente tenemos un nuevo estilo de vida que hay que aceptarlo y hay que asumirlo pero no hay que dejarnos llevar por eh por la velocidad con que avanzan los hechos o sea no dejemos que nuestra vida tampoco avance de esa forma hay que aprender a a a vivir y a convivir con este nuevo estilo de vida que tenemos actualmente muchos tenemos la dicha de haber pasado el umbral del siglo pasado a este imagínense tenemos la dicha nosotros el caso mío nací en la década de los setenta adiós gracias estoy aquí aún haciendo bulla haciendo ruido señores y eso es lo que le enseña a uno a valorar a valorar las circunstancias de la vida bueno vamos a compartir algunos momentos de noticias aquí en el reportero honduras ayer aquí en la ciudad de tegusigalpa hubo un un impresionante encuentro deportivo de la final la gran final entre el club deportivo olimpia y el club deportivo motagua el olimpia se ha agenciado de la 37 copa es el tricampeón imbatible aquí en honduras estuvo pues a reventar ese estadio ayer aquí en la capital de honduras el olimpia derrotó al motagua el jueves aquí en el estadio chelato ucles antes llamado estadio tiburcio carías andino al derrotar dos a uno en el marcador global al a las águilas del motagua y obtiene así el título número 37 de la liga nacional ese era el partido de vuelta que se disputó aquí en el chelato ucles de tegusigalpa y la mayoría de los aficionados eran membresía de el club deportivo olimpia el partido que se realizó de de ida quedó 0 a 0 pero ya en el marcador global quedó 2 a 1 y ya estos equipos tenían las mismas oportunidades el día de ayer para obtener el título pero fue el club deportivo olimpia el que pues se llevó el título el título de la 37 copa bueno es lo que sucedió ayer los azules del motagua fueron los que primero anotaron en el marcador ayer pero a la final fue el olimpia el que resultó el triunfador en este encuentro impresionante ayer aquí que como una para los olimpistas es como un premio de fin de año verdad celebraron a lo grande este triunfo los aficionados a muchos que dicen bueno ya yo no lo niego soy soy motagüense verdad pero hay muchos aficionados que dicen bueno ya aburre ya solamente que esté ganando el olimpia o que solamente bueno la verdad es que aquí el equipo que más triunfos ha tenido el club olimpia verdad pero dicen mucho ya aburre verdad ver que solamente ya es como una costumbre ver que solo el olimpia se convierte en el en el campeón de la liga nacional bueno vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a lo que acontece en el campo internacional el polémico el polémico ministro de salud de honduras jose manuel matio ha dado declaraciones en las últimas horas y ha anunciado que para el mes de abril del próximo año el 2024 los nueve hospitales que ha prometido la presidenta se llamará castro estarán en construcción no construidos estarán en construcción en el mes de de abril del próximo año o sea que ya está a la vuelta de la esquina estarán en proceso de construcción los nueve hospitales que ha prometido la presidenta castro así lo confirmó en las últimas horas el ministro jose manuel matio al mostrar a los medios de comunicación los diseños o las maquetas verdad arquitectónicas es una realidad dijo jose manuel matio por más que se diga que que se vende humo y decían que no se podía hacer bueno no lo han hecho pero estamos en eso verdad informando y que se está anunciando que para el mes de abril este gobierno está demostrando dice que si se puede el funcionario reveló que la secretaría de salud con fondos propios acaba de pagar al instituto de previsión de la universidad nacional autónoma de honduras 250 millones de lempiras para la compra del terreno donde el próximo año se construirá el hospital de trauma aquí en la ciudad de tegusigalpa como es posible dice jose manuel matio que una ciudad como tegusigalpa a una ciudad como tegusigalpa le hicieron un hospital escuela cuando tenía tres 300 mil habitantes en aquel tiempo 300 mil habitantes y ahora tiene casi dos millones de habitantes y sigue siendo el único hospital y todavía lo critican dice cuando da más cuando da más de lo que podría dar este centro asistencia a la licitación para la construcción del hospital de trauma de san pedro sula ya está en curso y será financiado por el banco interamericano de desarrollo bid institución que administrará organismo que administrará el desembolso para la paralelamente a través de la secretaría de infraestructura ya está en proceso la licitación para la construcción del hospital médico quirúrgico de choluteca y el hospital de tocó a ambos con fondos de el banco interamericano bueno miren es lo que está dando a conocer jose manuel matio que se está anunciando la construcción de estos hospitales las de nueve hospitales a lo largo de el territorio hondureño qué opina usted déjenos sus comentarios allí en nuestro chat si usted cree que en la palabra de jose manuel matio que nosotros aquí solamente informamos verdad y vamos a conocer lo que él está anunciando pero usted tiene también su propia opinión y es bueno es importante verdad para honduras obviamente sería sería de mucho beneficio sería de mucha bendición para los miles de personas que llegan a los principalmente al hospital escuela que es de donde viene gran parte de pacientes desde todo el territorio hondureño vienen aquí al hospital escuela lastimosamente la mayoría de los casos se encuentran con dificultades y muchos para adquirir los medicamentos porque muchos casos solamente les dan recetas siempre ha sido el eterno problema en los centros hospitalarios de honduras el eterno problema ha sido la falta de medicamentos y en este momento no es la excepción continúa la carencia de medicamentos aunque el ministro ha dicho que se ha dotado de medicamentos a los distintos centros hospitalarios del país tenemos en el nuestro nuestro número en el whatsapp es el 99 14 01 66 se lo vamos a conocer para que usted también además de escribirnos ahí en el chat en la red social en la que usted nos esté visualizando y escuchando en este momento también pueda escribirnos a nuestro número en el whatsapp el 99 14 01 66 el correo electrónico también en el corporativo que tenemos nosotros es el info arroba el reportero h n punto com son los contactos con el reportero honduras ya sea para dar sus comentarios ya sea para darnos a conocer alguna denuncia que usted tenga en su barrio colonia o también para algún otro servicio que se pueda brindar a través de el reportero honduras nosotros podemos cubrir sus denuncias también recuerde que también el periodista manuel avilés anda en calle él anda cubriendo los hechos noticiosos que se suscitan y también alguna noticia alguna información de su barrio o su comunidad aquí nosotros en el reportero honduras le damos la cobertura necesaria para que usted dé a conocer lo que usted quiera dar a conocer bueno vamos a continuar aquí en el reportero honduras el año pasado hubo un incendio donde al menos seis familias quedaron sin sin vivienda por un incendio de grandes proporciones aquí en la capital la alcaldía de jorge aldana que preside jorge aldana ha entregado viviendas a seis familias que lo perdieron todo por un voraz incendio en la colonia santa clara de la capital le devolvió la esperanza y la alegría con la entrega en las últimas horas de seis viviendas sociales a las familias que perdieron todo en el voraz incendio que bueno vivían en condiciones dignas el pasado 20 de mayo de este año las llamas o las flamas de ese incendio consumieron en su totalidad esas viviendas que estaban construidas de madera en la colonia santa clara en la gemela ciudad de comayabuela sin embargo por instrucciones del alcalde aldana la obra se construyó de material de buena calidad para que sean resistentes ante cualquier emergencia que se pueda suscitar las viviendas cuentan con sus espacios distribuidos en una sala comedor dos dormitorios y un pequeño patio miren ya esas familias ya les ha cambiado la vida con este apoyo de el alcalde aldana que gracias a dios también está está funcionando verdad bueno lo digo yo desde mi punto de vista usted tiene su propio criterio y lo digo porque transito por el anillo periférico al menos el anillo periférico se mira que lo están está en buenas condiciones eso lo digo porque lo yo lo compruebo a diario al transitar todos los días por ahí porque es la rota que utilizamos muchos y no podemos ser mentirosos al decir que está lleno de hoyos cuando el hombre está trabajando usted tendrá su criterio si en la zona suya en algún sector donde usted vive no se ha hecho nada ahí usted de lo conocer también aquí verdad en aras de la del equilibrio en aras de mantener la neutralidad en este caso pero esa parte si la podemos nosotros confirmaron el anillo periférico está quedando en buenas condiciones porque decía que conversamos con un amigo se está viendo la maquinaria que está trabajando y es un nuevo sistema que se está implementando de reciclaje es impresionante este yo yo a veces me quedo así verdad porque por lo general se ha removido la capa asfáltica y se bota se bota se botan aquellas grandes cantidades de material y lo que me gusta de este sistema que se está utilizando con ahorita en esta alcaldía es que es una maquinaria innovadora lo puedo catalogar así porque está removiendo la capa asfáltica ahí va una máquina que va removiendo el asfalto pero lo va triturando y lo va metiendo a otra máquina y lo va reciclando y lo va convirtiendo nuevamente en material en asfalto o sea va recuperando el material no está botando todo ese material que sacan que está en mal estado no lo botan sino que lo están reutilizando en la misma en la misma carretera en el mismo yo recuerdo cuando estaba yo no quiero criticar pero es lo que se miraba pues que sacaban toda la capa y venía una volqueta la tiraban y lo iban a botar y ahorita no eso lo destaco yo aquí porque es lo que yo miro es lo que yo miro usted tiene su propio criterio y déjelo ahí en el chat bueno la secretaría de agricultura y ganadería está promoviendo iniciativas para mejorar a unas 50 mil hectáreas y elevar la producción de café en el 2024 el titular de agricultura o la titular de agricultura laurelena suazo se refirió a una serie de iniciativas orientadas a dar un impulso y sostenibilidad a la caficultura por su aporte económico en la generación de divisas y más de un millón de empleos en el país en esa línea la funcionaria detalló que es prioridad para el gobierno facilitar procesos de producción mediante sinergias con representantes gremiales vamos a apoyar a nuestros productores de café a fin de generar material genético ante los efectos climáticos revisar la población de cultivo del grano y temas de organización de productores bueno miren esto en el campo agropecuario en honduras la noticia más fuerte de las últimas horas también quizá es que se ha publicado una nueva lista engels esto sucedió ayer obviamente muchos dirán ya perdió actualidad pero quedan las reacciones quedan las reacciones de este de esta determinación de el departamento de estado de eeuu cuando se ha publicado esta nueva lista en el mes de mayo se había publicado una donde aparecían otros hondureños señalados por eeuu de participar en algunos actos de corrupción ayer ha aparecido ya publicada la nueva lista engels del departamento de estado que es un documento que se proporciona que proporciona una actualización del informe de el departamento de estado al congreso presentado el 19 de julio miren ustedes de este año 2023 la sección b la sección 300 353 b que requiere la presentación de un informe que identifique a las siguientes personas en el salvador guatemala honduras y nicaragua personas extranjeras que el presidente de eeuu ha determinado que ha participado conscientemente en acciones que trabajaban los procesos o las instituciones democráticas en corrupción significativa y en obstrucción de investigaciones sobre tales actos de corrupción incluidos los relacionados con contratos gubernamentales sobornos y extorsión la facilitación o transferencia del producto de la corrupción incluso mediante el lavado de dinero y actos de violencia acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción gubernamentales y no gubernamentales y para no irnos más allá y mencionar a los del salvador guatemala y nicaragua damos a conocer a los señalados en honduras esta vez se está señalando a un funcionario actual del gobierno de la presidenta castro se trata de ricardo arturo salgado bonilla y sobre lo cual el presidente mel celaya ha reaccionado ya le vamos a mostrar la reacción de el presidente o el ex presidente el ex presidente de honduras ricardo arturo salgado bonilla actual ministro de planificación estratégica según este esta nueva lista engels socavó los procesos o las instituciones democráticas al dirigir los esfuerzos coordinados del partido libre a través de grupos leales al partido o sea los denominados colectivos para reprimir la disidencia intimidando violentamente a los legisladores de la oposición que convocaban a una sesión legislativa el 31 de octubre de este año 2023 también señala a mohammed yusuf andani bai un empresario privado que incurrió en importantes actos de corrupción al sobornar a funcionarios de la corte suprema de honduras para que fallaran a favor de una de su empresa en julio en un juicio privado y por último a cristian adolfo sánchez incurrió en una corrupción significativa al participar en un plan que defraudó al gobierno de honduras por más de 300 mil dólares y se confabuló con funcionarios del ministerio de salud para adjudicar contratos gubernamentales de manera indebida esto es en el caso de honduras en el caso del salvador son otras personalidades siempre por los mismos señalamientos verdad que indica este documento presentado al departamento de estado tres hondureños más dos empresarios y un actual funcionario del gobierno de la presidenta castro están señalados aquí por actos de corrupción y debilitamiento de las instituciones democráticas según lo que da a conocer esta nueva lista engels y el expresidente celaya ha reaccionado a esta principalmente al al señalar a este funcionario dice manuel celaya rosales que incluir a ricardo salgado en la lista de sancionados de eeuu representa un absurdo en su política imperialista contra dirigentes de izquierda latinoamericana luego que circulara en los medios de comunicación que eeuu realizó una nueva publicación de funcionarios en la lista engels donde se involucra al titular de planificación y estrategia ricardo salgado el expresidente manuel celaya mediante sus redes sociales calificó de absurda la posición del país norteamericano ya que el secretario de esa dependencia no cuenta con visa incluir a ricardo salgado en la lista de sancionados de eeuu a pesar de que nunca ha tenido visa representa un absurdo de su política imperialista contra dirigentes de izquierda latinoamericana cuestionó el líder del partido libre celaya dijo que el mundo ha avanzado en sus ideas mientras que eeuu se ha quedado congelado por su parte salgado mediante un comunicado rechazó la postura del gobierno estadounidense y detalló y detalló lo siguiente que si la democracia la máxima expresión de la soberanía del pueblo buscar la participación oportuna de las mayorías para prevenir que sus intereses sean violentados es nuestra misión es parte de las declaraciones de el expresidente manuel celaya rosales en esta en esta reacción que ha publicado en las últimas horas y ya para ir finalizando este este contacto informativo miren ustedes que da pesar porque había una buena relación comercial entre costa rica y el salvador se ha suspendido el ferry que conectaba a el salvador y costa rica ha suspendido sus operaciones por escasa demanda de trayectos el ferry que buscaba impulsar una ruta marítima comercial entre el salvador y costa rica suspendió operaciones de manera indefinida por la falta de demanda a apenas cuatro meses de haberse inaugurado una decisión que los exportadores salvadoreños atribuyen al costo de la tarifa el gerente general de la marina intercontinental marínsa óscar álvarez informó de la decisión el martes según recoge el diario costarricense la nación lo que generó una controversia en el salvador sobre si la apertura de la ruta marítima comercial supuso un fracaso y es posible reactivarla con otra embarcación silvia cuella presidenta de la corporación de exportadores del salvador reconoció el miércoles a la sociedad expresa la baja demanda durante los cuatro meses en que estuvo abierto el servicio de transporte pero no consideró el proyecto como un fracaso aseguró que requería un periodo de maduración si porque cuatro meses imagínense usted estaba en su en su periodo de iniciación el blue way harmony un buque de bandera panameña con capacidad de 22 mil 986 toneladas y 100 trailers por viaje fue presentado el pasado agosto por el gobierno como una reactivación del puerto la unión de el salvador y una ruta comercial alternativa de transporte terrestre hacia puerto caldera en costa rica bueno que pesar verdad porque en el área centroamericana esto fortalece la actividad comercial lastimosamente pasaron cuatro meses y a los propietarios de ese de ese buque no les resultó muy rentable verdad por la baja demanda en los los viajes en ese trayecto entre costa rica y el salvador hay más noticias en el campo internacional bueno ayer vamos a dar a conocer esta nota de mi ley allá en costa rica está enfrentando muchas protestas mi ley allá en costa en argentina a 10 días de haber asumido el gobierno el presidente de argentina javier mi ley se dirigió a la nación a través de una cadena nacional en la que anunció una serie de medidas incluidas en un decreto que implica 366 reformas de la ley que busca desregular la economía del país recuerden que mi ley ha dicho que el banco central es una estafa y que lo va a eliminar entre las medidas están la liberación de los contratos de alquiler la simplificación del mercado de tarjetas de crédito y hasta hubo un guiño para el magnate está un estadounidense el omos al liberar los servicios de internet satelital para facilitar la intervención de la empresa está link la economía argentina tiene una fuerte intervención estatal y el gobierno de mi ley busca promover las exportaciones y la inversión y abrir la puerta a la privatización de las empresas públicas con el objetivo de enderezar la crisis de la segunda mayor economía de sudamérica en lo que se está registrando en el campo internacional en las últimas horas ucrania por su parte ha derribado 34 dones drones 34 drones rusos la defensa de ucrania la fuerza aérea ucraniana dijo que las defensas aéreas del país derribaron todos los drones menos uno en un ataque de las fuerzas rusas a kiev ni propietarios herzón mikko live cherny y otras áreas ahí fue donde se derribaron esos drones el ejército ucraniano dijo que las fuerzas rusas atacaron varias regiones durante la noche utilizando 35 drones bueno ahí está en la ciudad un poco complicado nombrar estas ciudades ucranianas no hubo informes de víctimas o daños allí en el terreno en la ciudad sureña de nikopol en la región de nipropetrovsk las autoridades dijeron que los bombardeos rusos mataron a dos personas bueno continúa esta crisis allí en allí en ucrania y igualmente lo que ha sucedido en la franja de gasa también donde ha muerto una gran cantidad de personas y lo que más han sufrido los daños son los niños allí en la franja de gasa a causa de los ataques de israel en represalia por por la intervención también de jamás allí en israel donde mató cualquier cantidad de personas en un ataque con explosivos por último miren ustedes un tiroteo en praga dejó 15 personas muertas y a decenas de heridos en las últimas horas un hombre armado mató al menos a 15 personas en una universidad en el centro de praga informaron las autoridades el atacante era estudiante de esa universidad y en praga la policía indicó que el atacante murió no se ha dado a conocer su nombre las autoridades checas no han divulgado más detalles sobre las víctimas o las circunstancias del tiroteo en la plaza jan palach allí en praga la facultad de filosofía de la universidad carolina situada en la plaza fue evacuada dijo el alcalde de praga boslav boboda la policía dijo que la plaza estaba cerrada al paso y pidió a la gente que evite las calles aledañas cosas que están sucediendo en este momento en el mundo cosas que están sucediendo a nivel internacional y también hemos dado a conocer lo que sucede aquí en honduras en este resumen así lo hemos dado a conocer rápidamente aquí en sinfo noticias gracias a todos ustedes amigos escríbanos allí a nuestro número en el whatsapp el 99 14 01 66 esté pendiente de los boletines de noticias de el reportero honduras que en cualquier momento retornamos con más información saludos pásenla bien hasta pronto no